Muy buen día, muy buen día desde aquí Jackson de la Bella, Florida. Miren, hoy vamos a hacer unas paletitas de chamoy de mango para mis muchachas. Usted también tiene niños jóvenes que van a la escuela y que ya van a estar de vacaciones. Son buenas estas paletitas, miren, con puros productos de tajín que lo consigue usted en Walmart. Este es chamoy de tajín. Este es tajín en polvito. Pese a que es bajo el sodio, también no compre el que esté lleno de sodio, tanta sal. Así que miren, yo aquí tengo mango petacones. Compré mango petacones. Y miren, estos vasitos yo los conseguí ahí en el dólar tree. Esos es dólar barato, no creen que es caro. Y conseguí estos forks. Estos forks, los plásticos, miren, son palillitos chiquitos. Ahí mismo en el dólar. Ahí conseguí todos estos productos. Miren, es el tajín. Este tajín lo conseguí en Walmart. Miren, estos vasitos aquí le vamos a poner. Miren, aquí le ponemos chamoy en polvito. Y chamoy en líquido. Miren, aquí le ponemos el polvito. Y le ponemos el chamoy. El mismo producto de tajín. Entonces, ahí lo embarramos, lo regamos, lo regamos por todo el vasito. Bien, 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 lo regamos bien. Tienen que quedar así, miren. Antes de empezar a pelar los mangos, picarlos y molerlos con azúcar. Eso lleva azúcar para hacerles las paletitas bien sabrosas a sus niños que ya están en la escuela, que ya van a salir de la escuela. Es recomendable hacerlos de un día para otro, para que estén bien buenas las paletitas, bien congeladas. Entonces, te digo que estos productos yo los conseguí ahí en el Dollar Tree. No se complique la vida, no compre caro. Miren estas paletitas. Mis niñas, ahorita ya me apuré a hacer las paletas. Porque mis muchachas ya se las andan acabando. Y me dicen, mamá, ¿cuándo va a hacer el video? Porque ya, ya que si no hay. Yo les dije, ya comérselas todas. Ya dejen una más para ver, para enseñarles cómo va a quedar la paletita. Ay, mis muchachas. Así son todos los niños que tiene uno. Mire, bueno. Así que después de hacer todo este paso, vamos a meterlo al congelador. Porque antes de que le echemos el producto del mango picadito, y el mango ya haber licuado, tiene que estar congelado esto tantito para que no se haga un batidillo. Así que vamos y congelamos nuestro polvito de chamoy, que diga, nuestro polvito de tajín y nuestro chamoy de tajín también. Bueno, vamos y metemos al frizz, ¿ok? Miren aquí nada más pelé un manguito. Le salió un buen canto de pulpa. Así que la mitad vamos a molerla en la licuadora con azúcar, como con una botella de agua. No le ponga mucha agua, para que le queden bien sabrosas sus paletitas. Y suficiente azúcar. Tiene que quedar bien dulce, porque cuando se hace hielito, siempre como que hace falta que esté algo, algo bien sweet, bien dulce. Así que miren, voy a moler esta pulpa de mango, la mitad, como con una botellita de agua así, para que no esté tan aguado. No quiero agua de mango. Quiero un, algo que esté bien consistente para nuestras paletitas, como quiera. Va a ser para su familia, o para, eh, usted sabe, para quién se los da. Pero yo, por lo pronto, aquí tengo a mis muchachas, y a mí me gusta que si vamos a comer algo, que sea algo bueno que nos guste. Si a mí me gusta, a ellas también. Miren, aquí ya pasó como media hora, en lo que pelamos, picamos y molimos nuestro manguito. Ya es tiempo de ponerle nuestro, miren, aquí le vamos a rellenar. Así, miren. Usted rellene sus vasitos, le digo que ya no, ya se le queda bonito abajo del, el chamoy que le pusimos. Así que miren, aquí los ponemos, y los volvemos a meter al frizz unas, como una hora, antes de ponerle los palillitos. Así que aquí esto ya lo vamos a volver a meter al frizz otra vez. Estos son detallitos que van acompañados. Antes de ponerle, le vamos a poner el chamoy más al ratito. Más al ratito, porque si no le ponemos, se le sume. Así que le dejamos tantito que se frizzee. Y regresamos como en una hora para terminar de, ah, bueno, estos no llevan este, si quiere, miren, aquí, en este momento, usted mire, aquí le pone, mire, cachito de mango. Usted si quiere ponerle mango, póngale mango. Si no le quiere poner mango, no le ponga mango, miren. Cachito de mango. Para que a la hora de que se vaya usted a comer su paletita, o sus niños se coman su paletita, ahí va incluido, miren, ahorita es tiempo, ahorita es que se le debe de poner la pulpita de mango, para que vaya incluido en nuestras paletitas. Miren. Miren, aquí anda la raterita de mis hijas. Mírenlas, mírenlas. Que se andan conmigo y comen las paletas, las carajas. A ver, María. Bueno, para ellas cocino. Ajá, él es. Él es de cacahuatitos con chile, no, si estos son tremendos, mis muchachas. Qué bueno, para comer, para eso trabaja una, para comer, bueno. Le digo, miren, aquí le pone usted, hay unos que si quiere usted ponerle, eso sí, la pulpa de mango, si no, no le ponga. Bueno, entonces vamos y venimos, metemos esto, tiene que estar como una hora, antes de ponerle nuestros palillitos. Miren, esta es la consistencia que tiene que quedar. Miren, no le tiene que quedar aguado. Tiene que quedar espesito, espesito su, lo que muele. Miren. No, no quiere hacer agua de mango, no. Para que le queden mis buenas paletitas. Miren, y ya les digo, pues miren, aquí rellenamos. Le ponemos. Y le ponemos. Miren, las rateritas. Que miren, aquí se comieron ya lo que ya, ya se comieron. Miren, ya nada más me trae los trastes vacíos. Y las paletas. Estos, pero eso, te digo que eso después. Se pone después para que quede bien céntrico. Miren, aquí le ponemos pulpita. Pulpita de, de lo mismo del mango. Si quiere usted ponerle primero la pulpa abajo, pues póngasela. Para que no se le haga como el mío, que se me hizo un reguero, miren. Así que, allí le limpiamos, y lo acomodamos. Como quiera es para usted, no es para el público. Y si las hace usted para vender, pues tenga cuidado nada más. Eso es todo. Miren. Aquí así. Y les ponemos, maquita de la temporada de las moscas. Ay, madre santa, hay un mosquerío del carajo. Miren. Miren, miren. Así que están quedando nuestras paletitas. Vamos a rellenar estos, porque todavía tenemos. Miren. Vamos a rellenar estos vasitos que trajeron estas muchachas, que se acabaron. Y ya les digo, este ya no lo vamos a congelar, porque ya nos da tiempo. Así que, así le ponemos el chamoy, el polvito de chamoy, de, que diga, de tajín. Y le ponemos, el chamoy líquido. Pero usted, lo que quiera usted ponerle, ya es, cada quien le digo que, esta receta no crean que es, ya, la única. No, no, no. Usted, haga su invento, haga que, sus muchachos, allí que están de vacaciones, van a estar de vacaciones, o los tiene usted en la casa, procúrenles. Procúrenles, llenarles su pancita. Eh, porque fíjese que ya va uno para viejo, y miren, el día de mañana, usted va a necesitar de esos muchachos, que usted atendió bonito, y con gusto también a usted, la van a atender cuando usted esté viejita. Porque todos los que somos adultos, ya vamos para allá. Así que usted, no, procure bien a sus muchachos. La que tenga buenos recuerdos de usted, y no van a decir, no, esa viejilla no merece nada. Se portó mal conmigo, que vaya el carajo. No, 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 no. Así que usted como padre, ámelos. Así que miren, así ya quedaron, y vamos, les digo, vamos a meterlos por una hora, a más o menos, para antes de ponerle chamoy encima, porque ahorita si se lo ponemos, el polvito de chamoy, de chamoy, polvito de tajín, posiblemente se le hunda. Así que esperamos. Miren, ya de lo que sobró, ya mi muchacha aquí se lo va a comer. Porque, y mi consejo, los muchachos no se desperdician nada. Aquí no van a estar esperando. ¿Qué se come? ¿De qué no se come los muchachos? ¡Ja, ja, me maria! Miren aquí, que eso es lo que sobró. Miren, así que, miren mis muchachas. Así que, así espero que así estén sus niños ahí esperando, cuando usted está haciendo las golosinas, que usted le hace a sus niños. ¡Ja, ja, me maria! Miren los míos. Aquí están tan grandotes ya mi muchacha, pero son niñas de ocho años todavía. ¡Ja, ja, me maria! Ok. Miren, una vez que ya pasó lo de una hora, para que ese medio tantito se congele la parte de arriba. Ahorita ya es tiempo de ponerle estos palillitos, le digo que yo los conseguí en el dólar. Miren, son como 100 palillitos. Miren, eso es para que, para tratar de ponerle en el centro, nuestros, como son paletitas chiquitas, este le ayudan, le sirven mucho para que nuestros niños se diviertan, no vean que son paletas allí hechas al mal modo, de mala gana, miren, quedan bien centrados nuestros palillitos. Miren, usted lo, bueno, usted lo pone como quiera. Miren, estos palillitos yo los conseguí, son chiquitos. Miren, así se llaman, miren. Ahí en el dólar, ese trí, el verde. Ah, miren, y ahí al final, miren, digo que tantito, una hora nada más, dejarle, que se congele tantito, y ahí le ponemos, este, polvito de tajín encima, miren. Eso es para que cuando, si usted lo pone recién, se le sume, su polvito. Entonces, miren, aquí le ponemos así, el polvito de tajín, así. Digo que con estos ingredientes, usted hace, bueno, usted es creatividad de cada quien. Yo en mi caso, yo así se las hago a mis muchachas, a mis niñas, a mí son mis niñas, y miren, les encanta mucho estas paletitas. Y una vez que le hicimos toda esta operación, ahora sí, ya la vamos a dejar, digo, de preferencia, por ejemplo, ahorita esta es, mediodía, por ejemplo aquí, aquí en Jacksonville, es mediodía, este va a estar como para las 6 de la tarde. O si no, en todo su defecto, hágalos de un día para otro, para que estén bien buenas las paletitas. Y como son chiquitas, les divierte, les gusta mucho a sus niños. Así que miren, este ya lo vamos a meter, por 6 horas, o toda la noche, a nuestro frizz. Ok. Miren, y aquí ya los puse, aquí al frizz, todos ya están listos, miren, para dentro de 6 horas, que sean comestibles. Ahora miren, les presento el producto final, digo que estas son las únicas paletitas, que me dejaron estas muchachas, de ayer que hice bastantes. Miren, aquí nada más, lo vamos a poner en agua calientita, para que afloje, nuestra paletita. Nada más vamos a dejarla tantitito, que afloje, o dejarlo un minutito, 2, 3 minutitos, o 5, ya usted sabe cuánto tiempo va a dejar, para que se le aflojen sus paletitas. Miren, el fin es de que miren, en las tiendas hispanas, que venden aquí, en las tiendas, que somos mexicanas o hispanas, venden este tipo de vasitos, miren. Este tipo de vasitos, bueno, este es de un vasito reciclable. Este tipo de vasitos, los venden entre 7 y 12 dólares, las mangonadas, así las venden ellos, aquí en las tiendas. Se llaman mangonadas, y entonces, mis muchachas andan comprando estos, productos, así que yo les hago a estos productos, a mis muchachas, ya que les gusta andar comprando, mejor les digo, yo se las hago. cuando no puedo, no tengo tiempo, pues ellas las compran, vaya, no todos siempre, van a comprar, van a comer lo que yo les hago, verdad, pues, ellas también van, se compran a las tiendas, lo que se van a comer, pero miren, ya quedaron aquí, el producto final, le digo que miren, al final le pone usted chamoy, arriba, ese polvito de ajín, perdón, y miren, así quedan, ahorita las voy a despegar, para que vean como quedan bien bonitas, que ya te digo, que ya mis muchachas no me dejaron estas, pero les digo, el fin era de mostrarles, como uno las compra aquí, en las tiendas, estos vasitos, así, así vienen preparados, miren, yo aquí le eché, ya esto es de otra compañía, ellas compran aquí, ice cream, x, entonces yo reciclo estos vasitos, pero les digo que las tiendas, así los consigue uno, en las tiendas, miren, yo aquí ya le puse dos palitos, porque esta paleta, si está grande, miren el producto final, como queda la paletita, miren, ya quedan con su chamoy, escurriendo, por eso se les dejan el vasito, para que sus muchachos, sus niños, les disfruten ese rico postre, bueno, aquí le llaman ya mangonadas, pero allá en mi pueblito, le llamábamos paletas de, mango con chile, son paletas de mango con chile, nada de que mangonada, y chamoyada, ni nada de eso, nosotros en mi pueblito, así se llamaban, paletas con chile, porque allá le echábamos chiltepino, le echábamos otra cosa, que sí que estaba rabioso, picoso, como quien dicen mis niñas, dangeros, jajajaja, estaban dangeros, pero miren, que sabroso, quedan estas paletotas, digo que esta paleta, yo la hice grandota, porque eso fue lo, para mostrarle, de como mis muchachas, las compran, estas en las tiendas, estas mis muchachas, andan comprando, que no comen, que no compran, entonces así se enseñan ellas, a ver como está el producto, y así que yo les hice, estas paletas con chile, que ya ahorita, ya se llaman, mangonadas, chamoyadas, o x, allá en mi boleto, simplemente eran, paletas con chile, así que miren, estas son paletas con chile, de mi estilo, a mi modo, miren, así que ahí les deja a usted, el, abajo, lo que le escurrió, el chamoy, y eso se lo van echando, los muchachos, así miren, y son paletas chiquitas, para que, se las coman, de una, de una, miren, son chiquitas las paletas, se comen dos, tres, cuatro, yo les hice, bastante a mis muchachas, y aquí andaban comiendo, así que, me despido de aquí, Jackson, de la bella alforidad, deseándoles feliz tarde noche, a donde quiera que nos vean, y que Dios nos bendiga a todos, enormemente, muchas gracias, por sus felicitaciones, de mi cumpleaños, que Dios me los bendiga, en especial, a todos, no, nadie, nadie, nadie en especial, así que en especial a todos, y a todo aquel que me felicitó, muchas gracias, pero miren, estas son, paletas con chile, y ahorita le llaman mangonadas, chamolladas, o X, pero en mi pueblo, yo estas, hace 40 años, que ya llovió, eran paletas con chile, paletas de paleta con chile, de congeladas, ok, bye bye, y ya les digo, para descongelarla, no lo jale, simplemente ponganle el agua, calientita, y esperen que se despegue, bien, no jalonie, porque, estos son palitos, de plástico, pero los compré, porque se ven cool, se ven bonitos, para los ojos de los niños, o los muchachos, así que estos son los que yo compré, no les compré palitos, de paleta, no, palitos son de plástico, entonces, estos les hace bien, ok, bye bye, 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 bye,